Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Into the Dead 2. Estamos en el aniversario número 10 del lanzamiento del juego. Significa que un día como esto se lanzó hace 10 años, allá en el 2012, un juegazo que me llegó a encantar, como no tienen ni idea. Así que para festejarlo, lo que hicieron los chicos de Pickpock Games, que es así la desarrolladora, lanzaron un modo de juego que se llama Carrera Clásica, que prácticamente vendría a ser la réplica de la parte 1, o sea, del juego original. Así que vamos a probarlo, solamente tenemos dos carreras nada más para poder probar, para poder jugarlo. Y nada, vamos allá. Y efectivamente, este es el modo de juego del 1, o sea, del Into the Dead 2 original. Es una locura, la verdad. Es totalmente idéntico. Y casi me matan allí. Ojo, que casi me matan. Vamos a ver qué podemos hacer. Es exactamente lo mismo que lo al final. Vamos, vamos. Bueno, no maté a nadie allí, soy un kill. Necesito otro tipo de arma, la verdad, porque con este no voy a durar mucho. Lamentablemente no voy a durar mucho. Bueno, tuve que gastar el cuchillo, tuve que gastar el cuchillo porque si no ya se terminaba el gameplay, lamentablemente iba a terminarse súper rápido. Así que, está un poco complicado, los zombies andan con todo en este modo de juego. Voy a intentar tratar de llegar lo más lejos posible. Lo que pasa es que este, a diferencia del Into the Dead 2 original, es que solo podemos jugarlo dos veces. Entienden, y en el original te podías jugar una infinidad increíble de veces. En cambio, acá tienes que pagar para poder jugar. Y ya me morí. Bien, amigos, estamos en el segundo intento de la carrera del aniversario. Yo únicamente no puedo jugar dos carreras nada más. La verdad, es un poco triste ese tema, pero bueno, ¿qué se lo puede hacer? No podemos hacer nada. Espero no morirme tan rápido como el anterior intento. No había ya dónde ir, la verdad, yo estaba recargando, creo mi arma, no recuerdo bien. Y me terminé muriendo. Así que vamos a tratar de aguantar vivos. Descargo a los zombies y se ponen mucho más agresivos, loco, y es un poco complicado hacerla así. Pero como se cambió de arma y casi me mata, loco, por el cambio de arma, qué tontero más grande. Pero bueno, vamos, vamos. Necesito una caja de munición. No, me dio esta cosa, amigo, la ballesta, loco, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Amigo, por favor. Me van a volver a matar, esta cosa es horrible, era que me quede con... Con el otro arma. Bueno, mucho mejor. Ok, perfecto. Está bastante tryhard la situación, ¿eh? Muy, muy tryhard. Así que en el 1 no es así, en el juego original. Pero bueno, que sí le va a hacer. Tenemos un fusil allí. Yo me podría quedar con un fusil y que me den munición infinita, pero no lo van a hacer. Casi me muero. No sé si es, me dispara acá, tal vez. Ahora me quedé sin absolutamente nada, loco. Sin nada de nada. No, estoy muy, muy jodido. Bien, amigos, estamos en un tercer intento. Tuve que pagar 20, 20 las cosas esas de oro, los cortes de oro. Creo que se dice así, lo veremos, estoy seguro. Pero es la única vez en la que voy a pagar porque estoy ahorrando ese oro para poder comprarme piezas de armas. No sé cuándo, en qué año lo haré, pero tengo que ahorrar. Así que no creo que lo vaya a comprar. No sé, no creo que vaya a comprar más intentos de este modo de juego. Sin embargo, la verdad es que me hubiese encantado que esto lo dejaran más tiempo para jugar y con más intentos también. Solamente va a estar dos días nada más. Empezando de hoy o ayer, creo. No, una tristeza tremenda, loco, la verdad. Tremenda. Así que nada, vamos a intentar una vez más. No tengo idea dónde estoy. Cuidado, cuidado. Les recuerdo que ya estamos en el tercer intento. Después de este no juego más, chicos. Lamentablemente no se juega más porque ya se tiene que pagar con el oro. Y no, no, no quiero gastar el oro. No tengo plata, loco. Así que vamos, vamos a ver qué onda. Necesito de una vez una caja. La belleza es horrible, loco, la verdad. No sé de dónde saqué ese cuchillo, la verdad. Porque, según yo, ya no tenía más en ese rato. Ni siquiera le estoy pegando a nadie, loco. No me van, me van a agarrar, me van a agarrar. Y bien, amigos, prácticamente fue eso. Yo acá me tengo que despedir, lamentablemente. Me acaban de agarrar de la manera más ridícula en el juego. Qué tristeza, la verdad. Espero haberlo grabado bien esa parte para ustedes. Es una tontera la manera en la que me agarraron los zombies. Pero bueno, qué se le puede hacer. Así que, amigos, les agradezco mucho el apoyo y todo. No, todavía no subí el último episodio de Intuidad 2 a YouTube. No lo subí todavía. Tengo grabados algunos episodios. Pero me estanqué en uno en el que los zombies prácticamente son piedras, rocas. Y no se les puede matar. Y eso es debido a que mis armas solamente son nivel 6. Y para esa misión necesitaría mis armas en nivel 13. Y no puedo levelearlo porque no estoy suscrito a la membresía de 10 dólares mensuales. Así que, lamentablemente, no se puede por ahora. Y nada, chicos, les agradezco mucho. Espero les haya gustado este modo de juego, este video. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.